¡Suscríbete al canal! Pero vamos a pedir licencia antes de la pre-campaña, la pre-campaña empieza el 3 de enero. ¿Qué le podemos decir a los chihuahuenses, alcaldesa? Decirle a los chihuahuenses que Maru les hace un llamado de unidad, un llamado de unidad para que trabajemos todos juntos, pues desde ya, pero también para el año que entra, que nos tomemos de la mano, que caminemos solidariamente como chihuahuenses que somos, que podemos salir adelante de todos los problemas que nos aquejan, pero que lo hagamos juntos. ¿Algún mensaje que le envía el gobernador del estado? No, ninguno. Ninguno. Que seguimos trabajando. Perfecto. Recuerden, recuerden tener siempre muy claro, no se trata de ganar una elección, se trata de llegar al gobierno para poder plasmar los valores que son importantes para los chihuahuenses, poder priorizar los temas de seguridad pública, de COVID y obviamente de reactivación económica. Muchas gracias por acompañarme, los quiero mucho, estoy muy agradecida. ¿Hay garantía de piso parejo en el PAN? Pues yo espero que sí, tenemos una comisión organizadora electoral a nivel nacional, a nivel estatal y más vale que sí, aseguremos piso parejo para todos. Gracias. Gracias.